hola cómo están gente bienvenidos a un nuevo vídeo hace tiempo que ya no subo contenido demostrando plantas que hay aquí en la finca hasta el día de hoy que me encontré con esta planta que tal vez si tú eres de campo o tal vez no la conoces y es esta planta ya la reconocieron esta es una planta d comestible de comestible sí perdón es una planta que nosotros la llamamos kilete blanco kilete blanco que se puede comer directamente digamos este cojito nosotros la comemos es en el comal se lava se pone en el comal se le echa un poquito de sal y con una tortilla y salita queda buenísimo yo los invito a que lo prueben es kilete blanco en otros lugares se podría llamar diferente no sé cómo se podría llamar miren estas son sus características de es blanquito por fuera medio blanquito hay varios montes que se le parecen pero no es tan difícil cuando está tierno miren este hace esto así cuando ya llega más sazón se pone así y siempre en esta forma en este estilo es que va a dar sus sus ramas este puede llegar a un gran árbol como la planta de hoja santa como esta puede llegar incluso más grande cuando ya está bien sazón en sus cojollos dan las flores y de las flores dan las semillas las semillas según sello también se pueden comer se pueden hacer fritas así como ahorita está el punto del corte para comerlas así en el comal así que procederé a cortar una se corta lo tierno se va dejando la hoja más sazón en este caso se puede cortar desde aquí desde aquí y le metemos las garras aquí no es tan duro y esto sería lo que se corta esto sería la cosecha también podemos cortar aquí así que procederé a cortar aquí más abajo por aquí y como pueden ver es bien blando para cortarme y esto también esto se puede comer sí creo que sí también se puede comer directamente no es el centro no se asusten si ven un poco de leche no es mala no es veneno ni nada de eso así que seguiré cortando las así que seguiré cortando las todas estas como pueden ver tiene bastante esta cena va a estar deliciosa vamos a seguir cortándola tienen que dejarle los más pequeños por ejemplo los que están hasta allá también ya no los alcanzo y sólo cortar los más grandes y esto ha sido todo por hoy si lo conocen por otro nombre o más curiosidades que ustedes sepan pues déjenlo en los comentarios y miren qué manojón y nos vemos hasta el siguiente vídeo vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.